Hola a todos y bienvenidos a Let's Play de Pokémon Yellow Yo soy Ratiosu21 En el capítulo de hoy vamos a llegar a Ciudad Funchia El cual ya nos queda relativamente cerca Así que iniciaremos poniendo a Kazooie En el primer sitio Te mires amable así que pienso que te puedo derrotar Fue lo que dijo la entrenadora junior Que nos lanza un Pidgey Afortunadamente Kazooie es la evolución de Pidgey Y no creo que tenga problemas para derrotarlo Usando Quick Attack Ah ya volvemos con Attack Arena Solo espero que no falle Afortunadamente Con dos golpes fue derrotado Un Pidgeotto Una pelea entre Pidgeotos Solo le tengo de ventaja dos niveles Solo espero que no me lance un Critical Porque ya me metería en un serio problema Y como sabrán Si fui a un centro Pokémon Malita sea Justo hablaba de Critical Y me la lanzan Eh... Decía que fui al centro Pokémon Recupere a todos mis Pokémon Porque la mayoría de ellos estaban... Ah... Y otra vez Debí haber usado Quick Attack En fin Ya ni modo La mayoría de mis Pokémon Tenían un gran daño Entonces tuve que llevarlos A que recuperaran su salud Hasta tenía a Kazooie envenenado Lo que se me olvidó Fue comprar en el Pokémon Así que... Si no me pasa alguna Barbaridad En lo que me resta de camino Me la... Podría llevar a Ciudad Sucia Eh... Tranquilamente Estos Pidgeotos ya me están dando muchos problemas Porque con este Critical Que me pegó Ya me hizo gran daño Me dejó con simplemente 37 puntos de salud Ja, ja, ja Y hablando de Critical Maldita sea Faiun Kui Kata Va a ser derrotado Por otro Pidgeotto Vamos Kazooie Por el Orgullo Ay... Le gané a penitas Un Wigglytoss No leí bien Cómo se pronunciaba Que será bueno sacar Dragonfire Ah, sacaré a Saur Wigglytoss La evolución de Jigglypuff Como sabrán ahorita es un Pokémon tipo normal Ya en las versiones En la versión más nueva Lo que es Pokémon XY Más bien de la generación más nueva Ya son Pokémones tipo Hada Sí, porque ahorita a estas alturas El Pokémon Más reciente El juego de Pokémon más reciente Son Omega Ruby Y Alpha Sacir Al parecer Derrotamos a Wigglytoss Sin problemas Voy a cambiar a Pidgeotto Ah... Pondría Dragonfire Y este parece ser un Biker Y este parece ser un Biker Sí, es un Biker Que nos lanza un Coffee Solo espero Que no lo envenenen Como Como pasó en el video anterior Es una gran Enorme cantidad de veneno Bienvenido sea Justo lo que hablaba Detesto El veneno Bueno Dragonfire Y es nivel 23 Y va a prender Slash Genial Vamos a quitarlo Por Scrash Ya que Slash Tiene mayor Fuerza de ataque Y hasta un alto Índice de crítico Y tiene bastantes Pokémon Lo más probable es que No Me va a envenenar Otro Pokémon Así que le tengo que lanzar Un Pokémon tipo veneno Gracias a los críticas De Rattleleaf No va a tener Muchos problemas En derrotar a Koffing Ya sería el colmo Que quedara envenenado Saur Un Wazzing Un Wazzing Este si es un Pokémon Preocupante Wazzing Un Pokémon tipo veneno A la evolución De Koffing Solo espero que no use Un ataque como explosión Porque Derrotaría a Saur De primera Maldita fega Falló Ufff Flush Ah y el ataque más fuerte Es de tipo veneno Y aparte con una alta posibilidad Posibilidad de envenenar Pero como un Pokémon Es tipo veneno Por eso Nunca se va a envenenar Balanzar un Koffing Vamos a mantener a Saur Vaya un Critical Un Drimer bueno Al fin le metió variedad De este entrenador Lo rescatable fue Ese Wazzing Que creo que era La primera vez Que lo vemos Utilizaré Watergun Uh 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 Critical Ah Disable Bueno Fue vestida Por el que no lo Vaya Si fue Realmente Eh Saur Está evolucionando Genial Saur Evolucionado Avenazaur No pensé Que fuera Evolucionado Tan pronto Sinceramente Porque tanto Dragonfire Como Pendertuga No han evolucionado Así que Si Fue una gran sorpresa Que Saur Evolucionara Vaya Y yo había puesto Primero Dragonfire Porque quería Que evolucionara Primero Que los demás Ay Creo que no No comprendí ¿Me aguantarán? ¿Me aguantará? Dragonfire Con el veneno Se va a saber Así que ya tenemos Venazaur Así que ya tenemos un venazaur Dragonfire Le falta una A Dragonfire le falta una Pendertuga Le falta otra Kazooie Le falta otra Más Y Pikachu En teoría Pikachu 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 No puede evolucionar En esta En esta versión De Pokémon Yellow Así que Igual A Pikachu Le hace falta Una evolución Pero pues Como nunca lo veremos Evolucionar Pues Así quedará El resto Del juego Un Weiss Y no creo Que aguante Dragonfire Bueno Vamos a estrenar A A A A Venazaur Seguramente Va a hacer Una gran cantidad De daño Con Este ataque Al subir Su Su poder Especial Pues Si Hizo más daño Que Que antes También Saur Es un Pokémon Muy Defensivo No sé Si el más Defensivo Es Está Entre Blasto Y O Venazaur En realidad No recuerdo Muy bien Pero Ya en la versión Más reciente Venazaur Es Super Defensivo Vamos a Poner A Pendertuga Porque Dragonfire Se está Debilitando Otra Otra Trenadora Juniors Nos va a sacar Un Gloom Maldita Con un ataque Un ataque Tipo Tipo Hierba No voy a tener Problemas Otra Otro Veneno Otro Veneno Más Y vaya Pendertugia Nivel 33 Saca Sacaré A Dragonfire Para terminar Esto Pronto Creo que es Casi Imposible Que Uno pueda Llegar A A Cidad Sucia De Cidad Lavanda Simplemente La primera Sin ayuda De Items O lo que sea Es Demasiado Complicado El Es Demasiado Complicado Pasar Estas Rutas Porque Todos Los Pokémones Son Praticamente Tipo Veneno Y Siempre Te van Envenenar Y Dragonfire Ya va a estar En las últimas Creo Que Todavía Aguanta Si Pero Ya le Queda Muy Poca Salud Ah Creo Que Es Hora De Que Pikachu Entre En Acción He He Creado Este Pokémon Porque Vivo Solan Un Woldazor Miren Creo Que Con Esto Basta No Ocupado Un Critico Otra Vez Otra Vez Envenenando Pokémon Los Entrenadores Un Ibiza No Esto Ya Demasiado Podrá Dragonfire Vamos Intentarlo Venga Vamos A usar Enver Oh Oh Critical Uff Y Que Madura Nada Mal Ah Por Fortuna No Utilizó Un Ataque Más Fuerte Y Dragonfire Sube a nivel 34 No creo que evolucione Creo que hasta el 36 evoluciona Un centenador más Y arriba hay otros pero hay en otra ocasión los veo Por Fortuna Este es un entrenador de tipo pájaro Por lo Por lo que acabo de comentar Y si Es un Beer Keeper Con un Dodrio Vaya un Dodrio La evolución de Dodo Lamentablemente Con un Thunderbol No creo que aguante Mucho De aquí viene Dodo La Pre-evolución De Dodrio Curiosamente Estos pokémones No tienen Relativamente Alas Son Simplemente Cabezas Y Patas Y Muchos Se preguntarán ¿Cómo Os Abuelo? No Tengo Idea Pero Pues Parece Este pokémon Puede Volar De Cierta Forma Si han Jugado Pokémon Stadium 1 O Pokémon Stadium 2 Van A ver Como Doduo Vuela Con El Movimiento De Sus Patas Algo Muy Gracioso Y Este Seguramente Es Otro Peor Que Vaya Es Un Pidgeotto En Farfresh Vamos A Pikachu Tiene Bastante Salud Y Como El Más Problem Es Que Lo Derrote De Un Solo Golpe No Creo Que Lo Derroten Al Menos Que Algunos De Los Pokémones Utilicen Quick Attack Que Me Pegue En Critical Pero Lo Veo Muy Poco Probable Mi Pikachu Nivel 38 Quiero Que Es Un Nivel Exageradamente Muy Alto A Comparación De Mis Otros Pokémones El Resto De Nuestro Pokémon El Más Alto Es El 34 Casi Todos Están En 33 32 Y Aquí Vengo Envenenado Caminando Maldita O sea Otra Entrenadora Más Y Vaya Ya Son 17 Minutos Lo Que Llevamos En Curso Ocupo Dale Prisa Bueno Nada Más Pikachu Vamos Vamos a usar Thunderbolt Para asegurar El El Combate Veamos Que Sigue Nos va a lanzar Un Odish Ay Los Tengo Demasiados debilitados voy a dejarlo y falló vayas ay eso tenía que me hicieran genial critical soy el amo de los critical me han salido mucho el día de hoy creo que no debí conservar a pikachu porque lo más seguro es que no 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 creo que definitivamente en este no va a poder sobrevivir mi pikachon vaya que defensa tan alta tiene tangela vamos a usar thunder wave nomás para inhabilitar un poco las condiciones del pokemon quien será bueno zarcazooi espero que con ataque ala con win katak pueda derrotarlo de un solo golpe y vaya tiene bastante defensa este pokemon 2 pokemon que me derrota este tangela es que ya están todos envenenados mi modo dragonfire utilizaremos zember y otra vez creo que batallé más en cruzar este pequeño tramo de ruta que el resto de los entrenadores jaja de las demás rutas de de las demás rutas de seo la banda hasta acá ay no sé si llegaré trabajas en un poquedex el profesor aide vino aquí vamos a ver al profesor aide aquí está hola me recuerda soy el profesor aide creo que aide significa asistente del profesor o bueno en fin dice que si capturamos 50 pokemon nos va a dar una experiencia a todos x all no sé si tenga 50 ay tengo solamente 14 creo que no más en esta generación aparece este item experience all ya que ya que los demás pokemon es digo aquí iba a decir ya que en las demás generaciones maldita sea se debilitó dragonfire y siguen debilitando debilitándose los pokemon es es pendertuga pero ah si sobrevive decía que experience all es reposado por experience share el cual comparte la experiencia al pokemon con ese item al fin llegamos al centro pokemon y bueno nos di la presentación de que es al fin en la ciudad fuchsia donde nos enfrentaremos al líder de gimnasia de esta ciudad que de hecho lo acabamos de pasar y eso lo haremos en nuestro siguiente capítulo aquí está aquí lo voy a dejar no La pelea de gimnasio más difícil que tendré en este momento Pero bueno, aquí vamos a terminar Gracias por acompañarme Y yo los espero hasta la próxima Yo soy Ratiozo21 Y Pikachu se despide de todos ustedes Hasta la próxima Adiós